Música 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 Si supieron Cuanto me siento en casa Música Los veo, los veo, los veo, los veo, los veo Gracias a todos Muchas gracias Por darnos la oportunidad de compartir con ustedes esta noche No se si saben Es que los veo Muchas gracias Esta noche Los veo Vamos A cantar un poquito de todo La tierra de las mujeres más bellas del mundo Música 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 que no pretendo ofender estoy haciendo un reloj usted es dueño de su vida de su cuerpo y de sus noches confieso me enamoré conmigo me siento que no estoy arrepentido disfruto de tu experiencia hasta calmar mi ansia fui nuevo de su amor, de su amor cuando fue su proceso me convierta que se moriría por llevarme de detrás de mi ansia si hubo alguien que mientras tuve su vida fui amarte se ha engarrado de la vida que no se ha engañado y no lo conquistar y no lo conquistar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!